Eros vs. R.I.P.E. R.I.P.E. va a ser un drill y Eros va a ser un R.K.T. R.I.P.E. Sé que no da la cara, se piensa que sube la para, pero ni siquiera tiene ese freestyle para ponerle la cara. Yo soy el tipo que te meño, la cintura cada vez que se le melio, en frente de Daro y Ceneo, R.I.P.E. hace flow y te meo. Nene, nene, tenes que darte cuenta, que no tenes tanta habilidad como para estar en esta secta. Yo soy ese problema y eso que no fluyo, como hace el ZTZ, pero cada vez que fluyo los giles los destruyo y le saco toda la careta. Vos sos un gato, escucha bien como te parto, que yo no respeto a los caretas ni cuando estamos en medio del teatro. Sé que teatro pie, tantos huesos con la fe, que yo tuve en la W, del Westside que no me entendés, en la W. Donde salen los pibes, que la improvisan, que no la escriben, que lo juzgan la gente porque saben que son mejor que ellos si la viven. Puede que me traben la boca, algunos por saliva y otros por falopa, no estoy con toda mi tropa, caen los esfuerzos porque de chicos no teníamos ropa. Mufaca me ponen un ritmo y el turro aparece, le hago honor a MKS. Pacha, vos ya sabés qué poner de beat cuando es mi exhibición de FMS Que bailar también no aparece En la lista de votar No voy a hablar de mi ley pa' votar A vos te voy a transportar A la última puerta de mi portal Donde vos no importás Donde el que dice la verdad la hace corta Yo soy atrevido, buggeó la Matrix Fluyendo un RKT así Cacen el knowledge, no importa cómo caigan el beat o no O si Mis osciladas ojeras me susto sil Me saco el subfusil Quiero una katana y suena así Así, así Hoy comemos patas Tiempo, tiempo, tiempo Con el aplauso Dos, cuatro fucking riffs Dos, uno, dale, dale, dale Un negrata que chorrea de estilo Vos fijate como vivo Me pusieron que fluya el vidrio atrevido Y todavía hay tiempo para los prohibidos Yo con vos no te convido Ni convivo Si vos no tenés código ¿Para qué vino? Lo de la katana basta Ahora tu katana se gasta Este es un falso gangsta No conoce katana Salió de joda con el naista En la fiesta Katana La respuesta está clara Y tu orquesta En nada Mi propuesta en tu cara En tu cara no basta Vos hablas de tercero Hablas del naista Encima de una persona de cuarta Eso le basta Yo sueno demasiado gangsta Cuando el Eros empieza a rapear Suena Buja Old Diddy Bastard Gangsta basta Yo soy más gangsta Andando en la alpargata A la par de un par de gangsta Que hacen zarpar a tu rata No me das la cara Ni siquiera me supe la vara Te cago a trompadas Con la cara Y se te zarpa Porque se te escaparra Pasatrapa tapada El Eros subió Le hizo cara a su dios Asumió Por favor pasa Cambiame el jumbión Porque si no A este chabón Se le va a tornar todo turbio El que salió de los suburbios Adivina que barco hundió Cual, cual, cualquiera Yo no voy a dejar que te quieran Pacha a cambiar el cumbión Que el de Moreno Lo hizo bailar como una morena Dale, dale Macarena Que esto quiero que te duela No sé que mi sound te frustra Pero te gusta como suena No, 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 no Suena de fe varela Quiere hacer bailar a la morena Y le faltó azúcar morena a su crema Yo soy el único que realmente responde de la escena Esto ya tienen preparado predispuesto el sistema Basta de quejarte puta Que vos no tenés un poco de la disputa Yo no tengo problema El tema te junta Yo bato la crema Me siento cual gusta Esto te gusta Sé que te frustra Cuando estabas en frente de un Masta Y vos pensás que subís la bandera A la staccata Que rapido dicen basta ¿Sabes como suena el himno? The cream Suena así Cash rule everything around me Me doy cuenta En tu cara de heel Porque vos no lo escuchás Solamente lo decís Sigue mucho Sigue ¿Difiquen la última apuesta? Encima que me tengo que bancar Que me juzgue Tengo que dar respuestas Dale Dale Si tengo la escena puesta ¿Cuándo pusieron la mesa? Dejé la comida de vuelta Tres, dos, uno Vas a vivir Tres, dos, tres, 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 ¡Gracias!